La pobreza en América Latina basado en la erradicación de la analfabetización en tanto tiempo, para lo cual se van a requerir y colocar tantos recursos. Punto dos, tomar las medidas necesarias para avanzar en que el acceso a la educación pública en nuestros países sea gratuito, igualmente para la salud. Punto tres, un programa conjunto de analfabetización en toda la región latinoamericana y caribeña, un programa de estímulo a la producción de alimentos y a la distribución de alimentos. Es lo que queremos y lo que la delegación venezolana va a insistir durante esta reunión, construir una agenda para que nuestros jefes de Estado tomen decisiones para nuestro pueblo. Dice que América Latina es el que tiene las mejores condiciones para esto. Canciller, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, ayer la reunión con el presidente Santos, como lo expresaron ambos presidentes, fue una reunión positiva, donde el presidente Maduro cuando expresó en detalle todo un conjunto de elementos que ocasionaron el descarrilamiento de las relaciones, pero finalmente avanzamos en la construcción de una agenda propositiva, positiva, y aclaramos y estuvimos de acuerdo que lo más importante es seguir trabajando juntos, que es lo que quieren nuestros pueblos de Venezuela y Colombia, y por eso se va a realizar la próxima reunión el 2 de agosto, para renaudar todos los esfuerzos de cooperación en el campo de la infraestructura, del comercio, de la cultura, de lo social, que venimos desarrollando en el área fronteriza. Dice que América Latina y el Caribe, Canciller, hablábamos... ...se conmemoraría una fecha más de su natalicio, ¿sería este el mayor legado que dejó Hugo Chávez? Bueno, mira, nosotros creemos que esta semana es una semana especial, y no lo pensamos así, pero se han convergido un conjunto de eventos que reivindican la lucha del comandante presidente Hugo Chávez, que es la mejor manera de conmemorar un aniversario de su nacimiento. Está la cumbre de la CELAC, que fue esta reunión ministerial, perdón, de la CELAC, que fue un sueño. Mañana se instala el encuentro continental de solidaridad con Cuba, que fue otra de las grandes pasiones del presidente Chávez, liberar a Cuba de esa condena injusta que el imperialismo le impuso. Y tanto es así que Cuba hoy preside la comunidad de Estados latinoamericanos. Vamos a tener también la reunión de autoridades en materia de juventud de la comunidad de Estados latinoamericanos. El gran pueblo patriótico está reunido en su congreso. El aniversario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Es decir, un conjunto de actividades que levantan lo positivo venezolano, que levantan el sueño de Chávez. Y como hemos dicho, mientras todo lo que Chávez soñó, todo lo que Chávez impulsó, se siga desarrollando, Chávez estará vivo. Por eso, esta reunión ministerial es una demostración de que Chávez sigue vivo. ¿Qué ha hablado el ministro de Chile? No, bueno, fue una conversación de cortesía, especialmente para agradecerle su presencia acá. Y, bueno, intercambiamos algunos aspectos de las opiniones que sobre la agenda social tenemos ambos países. Hablado de las condiciones de América Latina y el Caribe, en sus palabras, y decía que es la zona con mayores posibilidades para erradicar en la media pobreza. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, ya las enumeraba. El continente con mayor estabilidad política, con mayor participación de los pueblos en sus procesos democráticos. El continente con mayor respeto y tolerancia por la diversidad política e ideológica. Que somos capaces de hacer cosas juntos, a pesar de que tenemos visiones distintas, políticas e ideológicas de cómo organizar la sociedad. En esto me refiero a los gobiernos. Un continente con el mayor crecimiento y estabilidad económica del mundo en este momento azotado por la crisis neoliberal. Un continente que en la mayoría de sus gobiernos han hecho una ruptura con el modelo neoliberal. Un continente con espacios de unión e integración como es el ALBA, UNASUR, Petrocaribe, la CELAC, que son mecanismos emergentes distintos a la vieja burocracia internacional. Todo eso nos permite tener elementos para asegurar que es la región con mayores posibilidades de erradicar en los próximos 10 años el hambre y la pobreza. Bueno, Cuba siempre ha aportado, primero con su ejemplo de que era posible otro modelo, otro modelo político, otro modelo social, y especialmente la experiencia de cooperación que ha desarrollado Cuba en materia del ALBA, en el marco de la Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos, como es el caso de los programas de alfabetización, la formación de médicos integrales comunitarios, el programa de atención a los discapacitados. Por solo colocarte tres ejemplos de lo mucho que Cuba ha acumulado como experiencia y puede aportar a este esfuerzo de erradicar el hambre y la pobreza en Nuestra América. Bien, las palabras entonces de... Desde nuestro punto de vista, terminar de desengancharnos del modelo neoliberal. No es posible erradicar la pobreza y el hambre si la educación pública no es gratuita, si la salud pública no es gratuita, si no se toman los alimentos como un derecho humano fundamental y no como una mercancía. Es decir, pensar en el desarrollo de redes de distribución a precios justos y subsidiados para que todo nuestro pueblo tenga derecho a la alimentación. La decisión de transferir poder al pueblo, pero transferirlo con recursos. Creo que son decisiones políticas lo que hace falta para lograr la posibilidad de que América Latina tenga, sea la primera región del mundo sin hambre. Gracias por ver el video.